Hola, ¿qué tal? Gente bonita y muy bien informada de Expansión Política. Bienvenidos a esta entrega de Que Alguien Me Explique. ¿Sabían ustedes que cada minuto a nivel mundial se utilizan 10 millones de bolsas de plástico? De las cuales 48% va para los océanos y contribuyen con la muerte de 1.5 millones de aves y especies marinas. Vaya cifra, ¿no? Y bueno, y tan solo en la Ciudad de México, cada día generamos 12.816 toneladas de residuos sólidos, de las cuales 123 son de plástico. Precisamente por estas razones es que el gobierno chilango decidió ponerse la verde y prohibir la entrega y venta de productos de plástico desechable. Vaya, hasta que hace algo bueno este gobierno y nuestras autoridades. ¿Les damos un aplauso o qué? Solo uno. En mayo pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Residuos Sólidos, con la cual quedará prohibida la venta y entrega de productos de plástico desechables en esta bella y caótica Ciudad de México. ¿Y cómo va a aplicar esta nueva reforma a la Ley de Residuos Sólidos? Tome nota, porque a partir del 1 de enero de 2020, ninguna tiendita de la esquina, ningún supermercado y ningún lugar donde antes daban este tipo de bolsitas, podrán entregarlas. A menos que sean biodegradables. Pero esta reforma no solo aplica para las bolsas de plástico. A partir del 1 de enero de 2021, también se dejarán de vender algunos productos de plástico desechable de uso común. Por ejemplo, hirvedores, cuchillos, cucharas, palitos descladores, globos, popotes, etc, etc, etc. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que habrá sanciones y castigos para quienes se atrevan a violar estas nuevas reglas. Aún no he dicho en qué consistirán, pero bueno, vamos a estar atentos para decirles a ustedes cuando sepamos qué onda. La Ciudad de México no es la única entidad que ya prohibió la venta y el uso de productos de plástico. Actualmente son 20 de los estados de todo el país que tienen alguna reglamentación en ese sentido. Pero, ¿qué hay más allá de todo esto? Nuestra reportera Brenda Yáñez se lanzó a entrevistar a algunos ambientalistas para que le dijeran qué onda con estas medidas de prohibición de plásticos. Y en pocas palabras le dijeron que sí, que es buena medida y es solamente un primer paso. Pero realmente no es suficiente ni para detener la generación de plásticos desechables ni para salvar el planeta. La Coordinadora de Ciudades Sustentables de WWF México, Cintia Menéndez, dijo que estas medidas plantean un reto que consiste en vincular al sector académico y de investigación con el industrial. ¿Para qué? Pues para inventar nuevos materiales que no impacten en el ambiente y que sustituyan a los plásticos, a los malditos plásticos. Mientras tanto, el coordinador de la campaña Oceanos de Greenpeace México, Miguel Rivas, considera que como sociedad debemos generar un cambio cultural que consista en cambiar esta idea de que existen productos desechables. ¿Por qué él dice que los productos desechables no existen? Porque finalmente todo eso que consideramos desechable va para algún lugar. Por ejemplo, el mar. ¿Y ahora qué? Otro punto que nos señalaron ellos y muy importante es que como sociedad hemos abusado del uso del plástico solamente por comodidad. Por ejemplo, en la compra de botellas de agua. Y aquí les voy a dar un dato muy importante porque según cifras de Euromonitor Internacional, México ha llegado a ser el país con más consumo o compra de botellas de agua en todo el mundo. Así de grave el problema, amigos. Finalmente, ¿qué pasará con los fabricantes de todos estos productos de plástico una vez que entre en vigor su prohibición? Bueno, según Cintia y Miguel, la industria debe entender que el uso del plástico lleva de salida en todo el mundo. Es una tendencia actual. Y por esa misma razón se debe reinventar para generar, fabricar nuevos artículos que sean retornables, que no generen basura y sobre todo que no dañen el medio ambiente. Para terminar, queremos saber en la zona de comentarios qué otras medidas creen ustedes que el gobierno debería aplicar para acabar en definitiva y de una vez por todas con el consumo del maldito plástico desechable que solamente contamina y mata especies. Bueno, amigos, Expansión Política, gracias por habernos visto. Eso fue todo por hoy. Yo ya estoy poniendo mi ejemplo aquí con mi vivazo de vidrio o de hipopotes de plástico. ¡Qué asco! ¡Me cayó el asco!